Hola chavales, compañeros de la pesca, vengo de echar una mañanita de pesca en uno de los envases cerca de donde vivo yo, que es donde siempre suelo venir a pescar. Y he decidido hacer un vídeo, no como los que normalmente hago, de una jornada de pesca o de vaya jornada de pesca, lo edito, lo subo, con música y no suelo poner comentarios, ni suelo hablar nada ni nada. Pero últimamente estoy pescando con unos señuelos que quería compartirlos con vosotros para que los probéis y que también los podrán disfrutar sacando peces, porque sacan peces. Barbos, Lucio Percas, Percas Fluviatis, Lucios... Está claro que hay marcas que pescan prácticamente solas. También lo pagas. Pero esta marca os aconsejo que la probéis. Otra cosa que quiero dejar clara es que yo con esta marca no tengo nada que ver, ni patrocina, ni nada de nada. No tengo nada que ver con esta marca. Simplemente es compartir con vosotros estos señuelos para que los podáis utilizar y divertiros. Así que nada. La marca es Rosy. Podéis buscarlo, me parece Rosy Lures o Rosy Visi, no me acuerdo ahora mismo. Yo normalmente la compro online. Creo que tiene tiendas asociadas con ellos, pero normalmente lo compro online. así que nada. Bueno, ahí os dejo con el vídeo. Porque nada o no funcionará. Vamos a probarlo, venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver la lleva. Va a aparecer que funciona y todo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Mira! Mira que boquita tiene, más baja. Habrá que soltarle, ¿no? 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 Habrá que soltarle, ¿no?